¡Hola! ¿Qué tal? Soy el Dr. Goku. En tus ojos veo el dragón, una pócima de sanación. Me llenas de paz. ¡Demuéstrale a todo el mundo de qué estás hecho! Tu mirada despisa algún amor, un infarto de amor, que se llena de amor. ¡Vuela, vuela, ven a mí y a mi lado sonreír! Tú sabrás que yo solo quiero hacerte feliz. Si te sientes triste puedes contar. Conmigo toda la eternidad. Yo te voy... Ahora, vin, acompáñanos a cenar. Si nos va a enfriar el panda. El espacio sideral. Eres una estrella más. Que en el cielo va a brillar. Ah, ah, esos son Rolex. Estás usando tres Rolex. En cada muñeca, cabrón. No puedo sonreír, tú sabrás. Yo solo quiero hacerte feliz.